Hola a todos espero que se encuentren bien en esta sexta parte de la serie de dibujo técnico lo vamos a enfocar a la herramienta de vista en detalle que aparece acá. Esta herramienta los permite acercar alguna parte del componente un ensamble para poder aumentar esa zona y poder acotar con mayor precisión y comunicar de mejor forma el dibujo técnico entonces yo marco la herramienta me acerco por ejemplo a esta parte y aparece un punto y yo simplemente arrastro y selecciono la zona donde va a estar el detalle por ejemplo en esta parte está con la letra B después la vista en detalle obviamente la pueden desplazar y ahí aparece la escala a lo mejor una escala más grande 10 es a 1 puede estar de diferente tipo de vista o estilo y aparece lo que entonces aquí tengo la vista en detalle que el detalle B esto lo podemos correr un poco para que no toque la letra de A del corte y simplemente ahora lo que uno hace es acotar esta vista porque esa es la razón de ser no saco nada con hacer una vista en detalle si no hay una cota de por medio entonces por ejemplo acá podríamos acotar ese ese rayo tan tan pequeño que en menos de un milímetro entonces como pueden ver esta esta vista en detalle también se puede hacer a través de un corte por ejemplo acá acá tenemos una vista en corte nuevamente marcamos la herramienta lo acercamos y marcamos ahí entonces esta tal vez la podríamos correr un poco más abajo está muy pequeña yo creo que vamos a ver ahí bueno se agrandó un poquitito vamos a ver si colocamos 20 veces mayor tal vez esta esta vista la podríamos correr más arriba y ahí está la vista en detalle ahora la letra acá yo la puedo podríamos tomar esta letra y a la a estirarla y se alarga el obviamente el este esta línea conductora o también yo si yo por ejemplo el mismo corte lo desplazo obviamente se va a actualizar el corte que tenemos acá entonces este corte no es cierto que lo que estamos mostrando acá es un bisel lo agotamos aquí podemos ocupar esta herramienta entonces agotamos hacia acá ya sea de lado tiene 05 con un ángulo ahí de 90 grados con 45 acá bueno como pueden ver es bastante sencillo esta herramienta espero que le apliquen es muy importante también se puede aplicar a una una vista esométrica como la que tengo acá pero bueno ahí los dejo ustedes para que puedan hacerlo bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención